Amigos araucanos, soy Hernando Pozo Parales, su próximo gobernador. Este 27 de octubre, en su lugar de votación, le entregarán un tarjetón para la gobernación muy similar a este. Ustedes tendrán que marcar o deberán hacerlo de la siguiente manera. Sin salirse de la casilla, marcando una X, partido liberal, el hombre del sombrero, inferior izquierda, inferior izquierda, partido liberal, el hombre del sombrero, Hernando Pozo Parales, su gobernador. El mayor retirado del Ejército Nacional, Renzo Coronado, asegura que pudo ser una falla en la incorporación del soldado que desertó en Saravena. Al Ejército también lo pueden infiltrar los grupos al margen de la ley. Para algunos militares retirados, las decepciones de algunos soldados se pueden presentar por las fallas a las horas de las incorporaciones. En el Ejército también se pueden infiltrar los grupos al margen de la ley. El servicio militar en Colombia es obligatorio. El Ejército está legalmente constituido de acuerdo a la Constitución Nacional. Todo varón mayor de 18 años debe cumplir su servicio militar o resolver la situación militar. No importa dónde se encuentre, no importa dónde viva o no importa realmente qué actividad esté desarrollando después de los 18 años. Cuando nosotros prestamos un servicio militar, se lo están prestando a la patria. Y para eso estamos representando a una sociedad y estamos protegiéndonos a todo un país, no a un determinado sector de la población colombiana. El servicio militar es un honor que se presta y sobre los hombros del soldado descansa la Constitución de Colombia. Para el mayor retirado del Ejército Nacional, Renzo Coronado, al Ejército también lo pueden infiltrar las guerrillas que delinquen en esta región del país. Que hayan infiltrados en una institución tan grande como el Ejército es algo normal que puede ocurrir. Así como hay infiltrados en el Ejército, también hay infiltrados en las organizaciones armadas que están en contra de este Estado colombiano. Triste que un muchacho a los 18 años esté ya enfrentado a la justicia penal militar, porque el delito de deserción tiene que ser juzgado en la justicia penal militar. Que se haya desertado, eso es algo que es una decisión voluntaria de él. El mayor coronado retirado del Ejército, al parecer falló la incorporación de esta persona al Ejército. Que tenga argumentos que fue maltratado o que tiene unos ideales diferentes, es una cosa, porque él no, cuando fue a incorporar, no manifestó que no estaba de acuerdo, nunca lo dijo. Y allí falló, para mí falló la incorporación. Cuando se hace unos procesos de incorporación, hay unos estudios de seguridad previa, por medidas de contrainteligencia. Y nosotros, los araucanos, pues vivimos donde existen grupos armados, ya sean por parte del ELN, ya sean por la FARC, o anteriormente existía lo que se conoce hoy como disidencia de la FARC, y también los paramilitares. Entonces, el Ejército es una institución que merece todo nuestro respeto, porque sobre ellos descansa el Estado y la Constitución de Colombia. Las tropas del Ejército Nacional jamás andan solas, siempre existe un alto oficial que está a cargo del pelotón. Hombre, cuando hay maltrato en una institución militar, existen unas jerarquías. Los soldados no andan solos. Cada soldado en el Ejército de Colombia tiene un comandante. Y existe una línea de mando, existe un conducto regular, y si él se siente que está maltratado, pues simplemente tiene que haberlo informado. Pero tomar las armas y desertar es verse inmerso en un delito llamado delito de deserción. Después de cinco días, se le empieza a correr. Él ya se está enfrentando a la justicia penal militar. Por último, aseguró el militar retirado, cuando un soldado toma la decisión de desertar, él solo se está exponiendo a la justicia penal militar. Eso es algo que él mismo, él solo, es el que se está exponiendo. Nadie más está al borde de la justicia colombiana. Si él toma esa decisión, pues simplemente él tendrá que responderle, no solamente a la sociedad, sino a la justicia penal militar. Porque el delito de deserción solamente los cumplen los que están bajo banderas, bajo el Ejército de Colombia. Ahora este joven tendrá que enfrentar la justicia penal militar por desertar de las filas del Ejército Nacional.